Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Desarrollo urbano, construcción de estacionamientos subterráneos, instalación e implementación de semaforización distrital, mejoramiento de obras viales, promover las instalaciones domiciliarias de gas natural, ordenar el catastro distrital. Este 5 de octubre, todos unidos, siempre unidos, vecinos del INSEE, más que nunca unidos por nuestro distrito del INSEE. Marquemos con convicción, firmemente, la mamá y su bebé, o la guagua de siempre unidos. Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Nuestros servicios para el INSEE, gas natural, brindaremos las facilidades para la instalación domiciliaria y comercial al más breve plazo. Goticas y o farmacia mi guaguita, surtido de medicamentos a precios sociales al alcance de las mayorías. Cuna municipal, mi guaguita, para la atención de los bebés, de las familias que trabajan y o madres solteras. Velatorio municipal, implementación de este servicio a favor de la comunidad. Veterinaria municipal, para el cuidado y atención de las mascotas del vecindario. Gimnasio municipal, al servicio de la juventud y el vecindario en general. Laboratorio de análisis clínicos al alcance de las mayorías. Es decir, obras y más obras. Siempre unidos por un lince seguro para vivir. Ya lo sabes linceño, siempre unidos por un lince turístico y gastronómico. Atractivo, limpio, seguro, acogedor. Mano dura contra la delincuencia, con decisión y firmeza. Por eso este 5 de octubre, marquemos la guagua o la mamá con su bebé. De siempre unidos. Siempre unidos con Orlando Bocanegra, alcalde de lince 2015-2018. Y su gran equipo de regidores de primera. Santos Beatriz Collantes González, presidenta de la ONG, autogestionarias del Perú. Geraldina Nathalie Escobedo Ortega, especialista en economía Universidad de Santa. Alejandro Guillermo Romero Cáceres, artista peruano y promotor de la cultura. Jorge Eric Oré Sánchez, nutricionista y deportista profesional. Ingrid Fiorella Ñique Morán, especialista en derecho. Rubén Ciro Salazar Requena, empresario textil. César Jesús Jurado Hernández, especialista en derecho al consumidor. Héctor Alexander Flores Alejandro, especialista en ingeniería industrial. Juan José Laura Canchihuamán, empresario en comunicaciones. Por eso este 5 de octubre, marquemos la guagua o la mamá con su bebé de siempre unidos. Gente que trabajará por nuestro distrito de lince, desarrollado y progresista. Sí se puede, siempre unidos por lince. Con Orlando Bocanegra y su gran equipo de regidores. Tú decides, hermano linceño. Al recorrer tu calita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita.